Un evento que ocurrió antes de las primarias, que fue una firma de un acuerdo en Barbados, mediante la cual nos enteramos que no era la comisión de Jorge Rodríguez ni la comisión de Gerardo Blay, era directamente la Casa Blanca con Mila Flores quienes negociaban, y cuando ya llegaron a un acuerdo tiraron a estas dos delegaciones para que lo firmaran. Perfecto, eso está bien, porque sin querer descalificar a las delegaciones hablaron los dueños del circo. Los dueños del circo se pusieron de acuerdo. Ahora bien, hablan de hasta finales de noviembre, hablan de alivio de sanciones. Usted que es un hombre experto, conocedor en materia petrolera, se nos presenta la coyuntura de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, lo cual pone en riesgo los precios del petróleo. ¿Por qué? Porque si se mete Irán en todo esto, que ya está metido por detrás, se comienza a complicar el mercado petrolero y Estados Unidos va a estar, vamos a empezar a pagar la gasolina que estamos pagando ahorita en 2, 8, 9, en 3, 29, en 3, 6, 9, pudiera pasar a 6 dólares de un solo trancaso. Y entonces el presidente Biden está en un año electoral y apela por Venezuela. Pero lo primero que le pregunto, ¿es Venezuela un proveedor políticamente confiable? Porque a lo mejor geográficamente lo es. En absoluto. Venezuela fue durante 50 años un proveedor seguro y confiable a los mercados internacionales, particularmente a los Estados Unidos. Lamentablemente esa condición se perdió hace tiempo, porque empezaron durante el gobierno de Chávez y ahora con Maduro, a utilizar el petróleo como arma de chantaje político, ¿no? Y lo primero que hicieron fue sacar a las compañías petroleras que habían regresado a Venezuela con la apertura, la sacaron del país, y Venezuela empezó a derivar sus exportaciones petroleras a mercados extremadamente distantes, muy costosos. A China, por ejemplo, transportar un barril de petróleo a China toma 45 días, a la costa este de los Estados Unidos toma 5 o 6 días, ¿no? Entonces eso encareció tremendamente los fletes, y lo que está yendo a China en estos momentos, además de eso, va con un descuento, 300 mil barriles por día, con un descuento de 30%, entonces lo que le queda a Venezuela por eso es muy poco. Entonces Venezuela, mientras no haya un cambio de gobierno en Venezuela, la condición de país confiable, seguro, el suministralor de los mercados internacionales no se va a recuperar. ¿Por qué? Porque no va a venir la gente a invertir. ¿Por qué no viene la gente a invertir? Porque no hay seguridad jurídica. Y no hay seguridad jurídica porque todo es opaco, porque no hay reglas del juego claras. Y la gente, fíjate lo que está pasando con Chevron y con las otras empresas que participan en Venezuela. ¿Por qué regresaron a Venezuela? ¿Por qué no se fueron de Venezuela? Porque los dividendos que les correspondían como socios de las empresas mixtas, a Chevron, a Repsol, ya en I, no se los dían, no se los daban. Entonces regresaron para producir lo que pudieran producir o recuperar la deuda que tenía el régimen venezolano con ellos. Entonces, inversiones nuevas no van a venir. Además, como tú mismo lo señalabas, Carlos, el gobierno de los Estados Unidos en el levantamiento de las sanciones ha sido muy claro. De aquí al mes de diciembre, ha dicho el secretario Blinken, las inhabilitaciones tienen que ser levantadas. Y si en el mes de abril no hay un cambio, liberación de presos políticos, levantamiento de las inhabilitaciones, y además una fijación de una fecha electoral, pues las sanciones que actualmente parcialmente fueron levantadas se van a restablecer y quién sabe a qué nivel. Ahí lo voy a interrumpir, porque ese es el temor que tiene mucha gente. Dice, no, por la desesperación que puede tener Estados Unidos en este momento, por el tema energético, probablemente le importen tres pepinos si Maduro cumple o no cumple con lo firmado, porque necesita combustible, porque necesita petróleo. Y por eso yo le preguntaba, si Venezuela geográficamente es confiable, porque está cinco días, como usted bien ha señalado, pero además Venezuela tiene estrechos negocios con el que está detrás de todo lo que está ocurriendo, que es Irán. Sí, pero es que además de eso, Carlos, la gente se ha equivocado con la apreciación, la percepción que tienen del levantamiento de las sanciones. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, si todo marcha bien, Venezuela podrá aumentar la producción petrolera para fines del año entrante, del año 24, o primer semestre del año 25, unos 200 mil barriles por día. O sea, pasa de 700 a un millón. Lo máximo, lo máximo. Y eso no va a causar ningún efecto, porque el verdadero cambio en la producción petrolera venezolana vendrá cuando vengan en masa nuevos actores venezolanos y extranjeros para que exploten los campos. Eso requiere una gran apertura, requiere seguridad jurídica, requiere confianza por parte de los inversionistas. Ahora, tú lo señalabas ahora en un comentario previo. La situación del Medio Oriente, uno no sabe dónde va a derivar. Gracias.